¡Oh! ¡Ponponía! ¡La fotito! ¡Ponponía! ¡Uy! ¡Casi se cae! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡La foto hermosa, preciosa, todo! ¡Muy buenas, chicos! ¡Chicas! ¡Estamos aquí en un nuevo video! ¡Para que ahora estamos aquí con... ¡Mira! ¡Estamos contigo! ¡Y bueno! ¡Estamos con juguete! ¡Un unboxing que voy a mostrar! ¡Aca te enteré! Bueno, yo quiero mostrar originalmente... ¡Ah! Y la patineta... ¡La patineta que... ¡A la menos dios que le... ¡Uy! ¡Que se cae! ¡Que después! ¡A ver! ¡Me encanta la patineta! ¡Que no sabemos si de buena cadena! ¡O la mente sí! ¡Comencemos! ¡Un Poncopop de Trunks del futuro! ¡Poncopop normal! ¡Un Poncopop original! ¡Porque nadie me regaló! ¡Tuve uno! ¡Pero era más falso! ¡Para que se den cuenta! ¡Y no sean! ¡Y no sean! ¡Miren! ¡Ahí lo dice! ¡Animación real! ¡Uy! ¡La cámara! ¡Uy! ¡Creo que no le gustó! ¡Creo que se enojaron! ¡Y me apagaron el video! ¡Sí! ¡Para si no le gustó el Poncopop! ¡Bueno! ¡Aca tenemos a... Al Gohan, Trunks y Majin Buu! ¡Bueno! ¡Por qué está apuntando Majin Buu! ¡Increíble! ¡Increíble! Y el mejor Poncopop de la vida Que para mí, yo creo que este costó una vida Porque mucho lo pidieron Hasta me pidieron también lo pidió Pero no ¡Nos le regalaron un peluche de Spool! ¡Me lo dieron a mí, chicos! Este es Iron Spider, súper original Acá tenemos a otros Me gustó solamente Thanos El Iron Man ¡Manos! ¡Y Iron Spider! ¡Manos! ¡Pero este es el mejor! Y creo que si lo pidieron muy poco lo tuvieron Y espero... ¡Qué bueno! Y lo lamento por otros Pero estoy contento con él No digo... No estoy siendo racista Ni egoísta Ni nada Aquí... Tenemos esto que le dan a Digox Vamos a... Voy a apuntar ya Ah, espera Mira, es con luz ¡Es con luz! ¡Mira! ¡Wow, chaval! Ya, es con luz A la cuenta de tres voy a disparar Uno Dos Tres Basta Basta Ya basta con eso Bueno Soy pésimo con la puntería Él es mejor Y por último La pelotita Que nosotros No tenemos Pero esto es plomo Si alguien sabe que es plomo Yo tampoco Y bueno Originalmente sí, sí Acá tenemos la pelota Y por último No sé si te voy a mostrar Acá tenemos una pelota Una Ola Ola Me suó Yo que me salió Unidad 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 Y por último Ah Nuestros celulares Bueno No se ve porque Miren Acá tenemos la carcasa de Goku Ultra Instinto Ah, en mi carcasa No se ve Y ahora miren Cuando entran al mundo, llegan al mundo de Fortnite Y cuando entran al mundo van al mundo de Fortnite Y luego cuando lo aprendo, estoy yo Y cuando lo aprendo Ese tío es muy guapo, yo quiero llamarle Bueno, y chicos Nos pedimos hasta aquí Nos vemos Espero que les haya gustado el video Like, suscríbanse, pero no me dejan un like porque me pongo triste ¡Ey! ¡Confida! Y nos vemos a la próxima ¡Con mis fotos! Señor Trunks, no me siento bien ¿Estás bien? Tranquilo Iron Spider Señor Trunks, no me quiero ir ¡No me quiero ir! Lo siento ¿Y a mí qué me importa si no somos de la misma pantalla? ¡Qué asco esa persona! ¡Adiós! Creo que sí, Mamu Perdón Ein ¡Qué asco!